Lamentablemente la reforma política fue deslizada, fueron colgándole picos de todo tipo y por otro lado sacaron de la misma lo esencial de la reforma política. Por ejemplo, una financiación de las campañas, por ejemplo, las listas cerradas y todos los temas que son fundamentales son clave. Lamentablemente la implementación de los acuerdos. Lamentamos que esta reforma política se haya aburrido, enviando de esta manera un pésimo militar al país.